El día 7 de julio, 12.31, así que bueno, esperemos contar con todos los roldanenses que vengan a colaborar y apoyarnos en este almuerzo que hacemos todos los años. El costo de la tarjeta es 7.000 pesos del adulto, 4.000 los menores de 4 a 10 años. La pueden conseguir con cualquiera de los integrantes de la comisión y si no acá en el hospital la buscan a Marcela en farmacia y ella tiene tarjetas allí, así que no hay problemas por eso. El que vamos a tener esta vez se cambió, está diferente al año pasado. La cocina de los chicos de Rosario y los de San Lorenzo, son dos cocinas que se van a unificar. El postre helado y después se incluye el café. Va a haber mesa dulce, o sea para los que quieran comprar, como el año pasado. Y se puede entrar el equipo de mate, va a haber bingo y el bufé de bebidas que se va a vender, que no entran en el importe de la tarjeta. Y de 7.000 pesos para los adultos y 4.000 para los menores a partir de 4 años a 10 años. ¿El lugar va a ser? En el Zoom. ¿En el Zoom? En el Zoom, como todos los años. Así que bueno, un momento ideal para estar en familia y colaborar. Y colaborar y pasar un lindo momento. Va a haber bingo, va a haber algunos shows de espectáculos. Así que, como el año pasado, va a haber sorteos y premios también. ¡Qué bueno! Así que bueno, lo esperamos a todos a que... ¿Horario más o menos de encuentro, de convocatoria? Dos y media del mediodía, más o menos empieza a llegar la gente. Pero bueno. Así que bueno, vos tenés tarjeta acá. Yo tengo tarjeta acá, el que quiera venir a comprar pasa por la farmacia y bueno, y ahí le vendemos las tarjetitas. Sí, sí, el hospital, ustedes como verán, está siempre con mucha gente, realmente, sí, cada vez mayor. Entonces bueno, necesitamos, por medio nuestro de la cooperadora, acompañar al Zanco. No, no hay otra. ¿Hay un principal objetivo, digo, con el dinero destinado? Sí, esta vez es para la ampliación que se va a hacer del hospital. Hay que comenzar con la ampliación del hospital, así que todo eso, esa recaudación va a estar allí. Sí, se traslada toda la parte de emergencia en la parte de atrás del hospital, se hace todo nuevo allá. Así que bueno, necesitamos la colaboración de todos para poder esta obra que también se lleve a cabo, ¿no? ¿Este almuerzo pensado para cuánto aproximadamente? ¿Tienen tarjetas límite? Y pensamos convocar, no sé, 400 personas. Si son más, bienvenidas. Pero bueno, el número más o menos que estimamos es ese. Tuvimos que convocar a las dos cocinas por la cantidad de gente. Así que no, va a ser un lindo show también ese. Claro, exactamente. Es un lindo show. Porque se va ayudando de esta manera. Claro, aparte la generosidad de ellos también, su solidaridad también es muy importante. Así que bueno, estamos contentos. ¿El tema de mozo cómo está? ¿Se necesita el mozo para colaborar? Y el que se quiera sumar se necesita, sí. Porque el año pasado nos tuvimos que amacar bastante para poder atender. Pero hubo mucha gente que se acercó y bueno, y nos dio una mano. Así que el que quiera y el que pueda. ¿Se puede notar acá? Sí, 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 se acerca acá. Ya yo tengo gente que se ha venido a notar para colaborar. Para lo que sea, para el bufeo, para vender el bingo, para atender a las mesas. Así que bueno. ¿Más 500 personas es mucho? Sí, sí. ¿No debería que el plato? Sí, no, aparte nosotros, el grupo de la cooperadora somos 15 personas. Así que necesitamos ayuda. Exactamente.